Así que amamos, Dios, este riego de Dios, como el cielo me da, con el sol y el pez de la santa, así que amamos, Dios, este riego de Dios, como el cielo me da, con el sol y el pez de la santa, así que amamos, Dios, como el cielo me da, con el sol y el pez de la santa, así que amamos, Dios, como el cielo me da, con el sol y el pez de la santa, así que amamos, Dios, como el cielo me da, con el sol y el pez de la santa, así que amamos, Dios, como el cielo me da, con el sol y el pez de la santa, así que amamos,